A continuación vamos a presentar nuestro tercer caso del bloque número 2, que es el caso de Scotiabank, que estará a cargo de la señora Mari Quiñones. Buenos días con todos. Estamos aquí para presentar y compartir con ustedes esta campaña que nos ayudó a lograr el EFI 2007 Oro en la categoría de marco corporativa en el lanzamiento de Scotiabank. Nosotros tuvimos primero como antecedentes que venía un banco, que había un banco nuevo que venía al Perú, que ya estaba como socio estratégico de uno de los bancos peruanos que ya estaban establecidos en el mercado peruano durante nueve años más o menos. Entonces ellos ven una oportunidad de inversión en el Perú y decían hacer una compra del banco sudamericano que en ese momento era un socio estratégico y el BBSS, que era un banco que estaba en ese momento en el tercer nivel en el mercado y era un banco que acababa de pasar por un relanzamiento de marca, que estaba en total crecimiento en ese momento de la decisión de compra del grupo Scotiabank. Y a eso le sumábamos al grupo Scotiabank que se unía a estos dos bancos peruanos. Nosotros lo primero que hicimos fue buscar las fortalezas de las tres marcas que pronto serían una sola. En el caso del BBSS teníamos que era un banco que era el tercer banco del mercado, tenía alta recordación, era un banco grande, tenía un montón de agencias. En el caso del banco sudamericano teníamos que era un banco pequeño, por ser pequeño era un banco personalizado y justamente por ser pequeño también era un banco flexible. Y en el caso de Scotiabank, que es con lo que venía el grupo ya y con lo poco que se conocía en el Perú, era un banco sólido, un banco internacional, un banco con tecnología, innovador y era canadiense. Y esto era importante porque Canadá era percibido, Canadá es percibido como un país amigable, cercano y esto no fue un pilar, digamos, base para nuestra comunicación y nuestra estrategia, pero sí se utilizó en un momento de la comunicación de lanzamiento. Porque sabíamos que si nosotros nos ligábamos a Canadá, teníamos una percepción positiva. La gente veía a Canadá como un país que daba oportunidades a los peruanos en trabajo, no era un país discriminatorio, era un país hospitalario, un país cercano. Pero todas estas expectativas nos traían expectativas positivas y expectativas negativas. En nuestras expectativas positivas teníamos una seguridad financiera porque finalmente venía un banco a Perú y íbamos a tener mejor servicio, más competencia, mejores precios, todo esto viene porque llega un banco nuevo. Pero había unas preocupaciones también por parte de las personas. Era una marca desconocida, si bien era socio estratégico de un banco pequeño, pero no era muy conocido en el mercado peruano. Y teníamos dos posiciones, los clientes y los no clientes. Los clientes decían, ojo, yo me voy a quedar en este banco si es que esto a mí no me va a perjudicar. Y ese era un gran reto para nosotros porque teníamos que mantener a nuestros clientes que era lo más importante. Y los no clientes decían, voy a ver qué pasa, voy a esperar a ver si este banco es bueno, me va a traer o no me va a traer algún beneficio. Finalmente las dos posiciones eran quedarnos a esperar qué cosa pasa con este nuevo banco. Entonces teníamos que capturar fortalezas que ya teníamos de estas tres marcas, teníamos que potenciarlas, teníamos que cambiar la nueva marca sin perder los valores que ya teníamos en el mercado en cada una de las tres marcas que ya estaban establecidas. Teníamos que reducir el impacto y pérdida de clientes. Acuérdense que los clientes nos decían, ojo, yo me quedo en el banco siempre y cuando a mí no me perjudique esta transición, este cambio que van a hacer. Y finalmente era crear la nueva plataforma para la nueva marca. Entonces, ¿qué se decide hacer? Se decide adaptar de lo mejor posible la estrategia corporativa del grupo Scotiabank para adaptarla localmente. Teníamos, el grupo Scotiabank era mundial, tenía una visión corporativa, pero teníamos que adaptarla al Perú. La comunicación era distinta. Teníamos que diseñar una campaña de transición, una campaña que nos ayude a llegar al lanzamiento de la nueva marca. Teníamos que ejecutar labores de integración luego de lanzar la marca y desarrollar un plan de construcción de marca luego de ya lanzada. O sea, una vez que ya llegó el banco nuevo, qué lindo, y ¿qué es lo que van a seguir trabajando? ¿Qué es lo que se va a seguir haciendo? ¿Cuál fue el objetivo principal de esta campaña de transición? Lo primero era hacer un aterrizaje suave de la nueva marca, porque venía de una mezcla de dos bancos, entonces teníamos que hacer la forma de que esta marca entrara al mercado lentamente, pero segura. Teníamos que unir los valores de las tres marcas para crear una sola. Teníamos que introducir el grupo Scotiabank como primera marca, digamos, para poder comenzar el reconocimiento de la nueva marca, que ya sería luego Scotiabank solo. Teníamos que proteger la marca nueva de todo el proceso de transición, de integración, que pudiera dar malestares a nuestros clientes por el tema de sistemas, pasar las plataformas, entonces teníamos que cuidar nuestra marca porque no podíamos ensuciar todo este proceso y relacionar luego a la marca, relacionar a la nueva, a la marca nueva. Y siempre, que fue lo que nos pidieron en todos nuestros estudios, mantener a nuestros clientes informados. Nuestros clientes querían saber exactamente qué cosa pasaba con el banco. Si mi tarjeta iba a funcionar del Banco Sudamericano, iba a funcionar el cajero del BBSS, si yo venía en una agencia, tenía acá mis cuentas, funcionan allá. Entonces, todas estas cosas sobre sus productos, sobre sus tarjetas de crédito y todos los productos que se manejaban con los clientes, ellos querían siempre mantenerse informados. Entonces, creamos la campaña de transición, que básicamente fue sumar, sumar esfuerzos, sumar valores, sumar todo lo positivo que nos podían traer estas tres marcas. Entonces, hicimos una campaña interna y una campaña externa. La campaña interna venía con el compromiso de todos los colaboradores del banco para lograr una construcción de un nuevo banco. Nosotros estábamos comunicándole a la gente que en ese momento, en esta etapa de transición, estábamos trabajando para poder lograr el nuevo banco que la gente estaba buscando. Esta gráfica de construcción en la que se basó la campaña de transición, era justamente decirle, si me equivoco o pasa algo, estoy trabajando en eso. Es como cuando vas en la carretera y, no sé, si te caes un hueco porque no hay una señal, y dices, pero ¿por qué no me avisan? ¿Por qué no ponen una señal de que hay un hueco? ¿Está pasando algo ahí? Pero si ven que hay una señal y están separando la carretera, dicen, ay, están construyendo, qué bien, me están avisando, yo me desvío. Entonces, la gente básicamente nos pedía estar informados. Entonces, hicimos una activación BTL en la que colaboró, como les contaba, todo el banco. Y las mismas personas, los mismos colaboradores del banco, llegaron a las agencias a hacer entrevistas a los clientes para preguntarles cuál es el banco que ellos necesitan, cuál es el banco que están buscando. Y la gente lo tomó de una manera súper positiva. Y todo el banco, todas las personas del banco, estuvieron comprometidas en esta campaña. Hubo un evento interno en el que se comunicó al banco todo este proceso de integración. Y el gerente general fue el primero que se puso su casco de construcción y dijo, bueno, yo soy el primero que me pongo acá mi casco y estoy construyendo el lobo que necesita la gente. Y junto con él, todo el mundo se puso casco. Entonces, todo el mundo empezó a entrevistar y empezamos a descubrir qué cosa es lo que quería la gente en un banco, qué buscaba la gente del banco. Todo este esfuerzo estuvo apoyado por material en las agencias y la campaña interna que les mencioné. Nosotros hicimos un aviso de prensa, que era como una nota de prensa, un comunicado, diciéndole el grupo Scotiabank ha comprado el banco sudamericano y el banco vice y los ha unido. Y empezaba desde una explicación de qué cosa estaba pasando con todo este proceso de integración. Y la gente lo tomó bien. Ahí nosotros estuvimos compartiendo los logos del BBSS, el banco sudamericano, el grupo Scotiabank, para que luego darle, digamos, el camino a llegar al lanzamiento de la nueva marca. Tuvimos un comercial de televisión. Ahí está. ¿Qué es sumar? Sumar es más que unir dos cantidades. Es también unirse por un ideal. Cuando tus papás sumaron amor y respeto, naciste tú. Cuando sumamos talento y sensibilidad, nace una nueva manera de hacernos enreír. Y cuando los peruanos sumamos tradición y creatividad, nace una forma de conquistar el mundo. Por eso ahora queremos sumar trayectoria, experiencia y sobre todo, nuestra pasión por el servicio, para darle vida a una nueva manera de hacer banque en el Perú. Ahora el BBSS y el Banco Sudamericano forman parte del grupo Scotiabank, la banca canadiense con mayor presencia internacional. Y juntos estamos trabajando para construir un nuevo banco. El banco que tú necesitas. Entonces, aquí básicamente era sumar valores, sumar esfuerzos, sumar los valores que tenían ya cada marca en el mercado. Y eso nos ayudó mucho en el proceso de integración. Y en base a estos estudios y esta experiencia con la transición, que en verdad fue muy positiva, porque la gente finalmente se sintió informada, se sintió que al banco le importaba lo que pensaban los clientes y lo que les pasaban a ellos. Nosotros hicimos nuestra estrategia de marca en base a una pirámide de valor. Esta pirámide de valor nos diferencia en tres niveles los atributos que puede tener cualquier marca. Los atributos base, que son los atributos básicos para cualquier... Bueno, lo vamos a ver después luego para la categoría banco, pero son los atributos base que debería tener cualquier producto, los relevantes que nos empiezan a diferenciar, y finalmente los atributos diferenciales que ya son los que realmente nos diferencian de los demás. En la categoría banco, nosotros hicimos un montón de estudios acá, ese es uno de los chartes de repente que el más gráfico nos puede ayudar a resumir todos los estudios que hicimos. Descubrimos que habían cuatro atributos base que eran básicos para la categoría banco. Es decir, si a alguno de esos atributos le faltaba un banco, ese banco estaba cojo. Por ejemplo, salieron que era solidez, que viene de unos subatributos como por ejemplo confianza y solidez, y eso lo unimos en un atributo como el atributo base de la solidez. La gente busca que cualquier banco a donde yo voy sea sólido y me dé confianza. Ese fue uno de los atributos base de la categoría. El otro atributo fue el precio, es decir, que no sea caro, que las tasas sean bajas, que no me cobre mucho mantenimiento, esas características las unimos como precio. Y eso fue el atributo base que tuvimos también para esta categoría de los bancos. La cobertura, también era importante la conveniencia, es decir, los horarios de atención, que tengan agencias, eso les interesaba mucho a la gente. Son puntos básicos, como les repito, para que la gente elija un banco, y accesibilidad, que me dé crédito. Finalmente, si el banco no me va a dar crédito, ¿para qué me voy a un banco? Entonces, eran cuatro puntos importantes que todo banco debía tener. Pero en el avance del estudio que se hicieron, descubrimos que el servicio se convertía en un atributo relevante. ¿Qué era servicio? El servicio era que me atiendan bien, que me atiendan rápido, que sean amables. Finalmente, pues, ¿no? Estoy metiendo mi plata al banco, entonces, no solamente quiero que sea sólido, no solamente quiero agencias, no solamente quiero que sea accesible, sino quiero que también me trate bien. Quiero que sea un banco amigo, que me trate, que sea amable. Entonces, de hecho, el 84% de estas personas entrevistadas decían que un atributo importante para un banco debía ser el servicio. No muchos bancos lo estaban considerando como un atributo diferenciador. Y el 34% de estas personas también decían que un motivo por el cual yo me quedo en un banco es porque me dan un buen servicio. Porque ya es sólido, ya es accesible, ya tiene buen precio, y eso ya es básico. Entonces, yo ya empiezo a buscar diferencias con otro banco. Entonces, descubrimos que el servicio es uno de ellos. Y luego empezamos a identificar cuáles eran nuestros atributos diferenciales. Pero de las tres marcas, porque finalmente todavía no había una marca en el mercado nueva. Era el grupo Scotiabank que venía, junto con el BBW y el sudamericano. Ya cada uno tenía un posicionamiento en el mercado. Bueno, Scotiabank no lo conocían, pero en el mundo, Scotiabank es un banco humano. Es un banco que se preocupa por las personas. Que se preocupa no solamente por sus clientes, que son los más importantes, sino también por su personal. Entonces, una...